Una fiesta para toda la familia del Club Los Canales, un sueño hecho realidad. Señor Gobernador, realmente una puesta en marcha que necesita pelotier una cancha así como la que podemos apreciar hoy. Que va a dar respuesta a muchos torneos, mucho compartir con niños, que es lo más importante. Así que, felicitaciones, agradezco la oportunidad de poder estar hoy presente, acompañando a todos. Y bueno, que sigamos adelante, construyendo este futuro para todos los jóvenes y niños. Cada vez que se inaugura la cancha, es un paso y abre nuevos desafíos. Aquí tenemos que trabajar junto a toda la comunidad para poder iluminar esta cancha de fútbol sintético y que esté apta para el desarrollo del deporte las 24 horas para ganarle, para enfrentar a la droga y al alcohol. Y vengo a comprometer ese trabajo en equipo, junto a los diputados, a la intendenta, a las autoridades del club. Y ojalá pronto, este año, Andrés, nosotros podamos estar acá inaugurando la iluminación de este predio para que esté apto las 24 horas.